Benji, muy buenos días. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Un placer escucharte como siempre. Se te extraña acá en los medios, Benji. Estamos acostumbrados a que todas las semanas estés en algún tema controversial. Hablemos de las cinco congresistas investigadas por este tema de la... como le ha llamado nuestra productora, las mochas sueldos. ¡Exitosa! Es decir, acá hay un tema de ética, ¿no es cierto?, que debería haber una reacción inmediata del Congreso para expectorar a estas congresistas solo por las implicancias éticas de su comportamiento. Sin embargo, acá hay un asunto penal. ¿Cuáles son los delitos que han cometido? En efecto, Nicolás. El caso de las cinco congresistas tienen como denominador común que en todas ellas había la Comisión del Delito contra la Administración Pública en la modalidad de concusión que está previsto en el artículo 382 del Código Penal. Que significa en buena cuenta, en términos sencillos, que el funcionario público aprovecha su cargo, abusa de su poder, abusa de su cargo y obliga a otra persona o lo induce, lo que es importante, o a que entregue algo o prometa entregar algo, que puede ser un bien, que puede ser una ventaja, que puede ser un beneficio patrimonial. Entonces, cuando esto pasa, como en este caso ha pasado, la pena que corresponde es como mínimo dos y como máximo hasta ocho años. Es una pena grave. En este caso concreto de las congresistas se cumplen los tres requisitos. Porque primero, las congresistas son funcionarias públicas, de hecho son altas funcionarias públicas. Segundo, habría abuso de su cargo porque aprovechan su condición congresal para que ellas, a través de un intermediario o otra persona, exijan que se les pague una parte del sueldo que le corresponde a los asesores técnicos o personal del Congreso. Y tercero, el beneficio es normalmente para ellas, o como en el caso de la congresista, era para un tercero. Entonces se cumplen todos los elementos y hablamos de un delito de concusión que es absolutamente reprochable, pero además grave por la pena que trae consigo. ¿Y esa pena cuál sería? Porque además acá, por lo que tú estás diciendo, hay la concurrencia de delitos, ¿no es cierto? Y eso ahora se acumula. ¿Qué podría implicar en términos de sanción? Yo estimo que pena efectiva habrá, primero, o sea, más de cuatro años va a haber. O sea, van a ir a la cárcel, o deberían ir a la cárcel estas cinco congresistas. Sí, luego del proceso penal correspondiente, porque ellas como altas funcionarias, recuerda, tiene que seguirse un antejuicio. ¿Para qué? Para que en el antejuicio político el Congreso pueda autorizar a la Fiscalía que investigue y al Juez Supremo para que tome decisiones en el curso del proceso penal. Ahora, mientras tanto, no hay ódice, como se ha venido haciendo en todos los casos, para que la Fiscalía ya emprenda investigaciones preliminares. Pero ojo, para que la Fiscalía pueda dar el siguiente paso de imputar cargos... Necesita que les levante la inmunidad, ¿no es cierto? Así es, necesita que levante... Ya, pero ya, digamos, les levantan la inmunidad si es que el Congreso se hace una y por alguna vez hacen lo correcto. ¿Qué penas podrían recibir estas cinco congresistas? La pena mínima es dos, pero en este caso no correspondería. Te digo, su condición de alta funcionaria del Estado, el modo de cometer, en algunos casos tenemos hasta un audio donde se exige directamente por el caso de la congresista, me refiero a la congresista Cordero Yontay, que pueda pagarse porque tiene deudas y porque tiene compromisos y porque ha invertido en su campaña y entonces ahí vemos claro que hay malos políticos que invierten y que en el cargo buscan recuperar la inversión, lo cual es absolutamente no solo censurable y criticable, sino que además delictivo. Yo calculo que entre el marco de dos a ocho años, porque ojo, puede haber hasta ocho años de pena, más de cuatro va a haber. Yo estimaría entre cinco a seis años que le va a corresponder de pena a estas malas congresistas. Y no debería haber, en relación a este tipo de funcionarios, algún tipo de, no sé, de garantía de que van a cumplir el íntegro de la pena, que no tengan posibilidad, es decir, tienen que ser ejemplares los castigos, Benji. O sea, ¿cómo es posible que un político en el que la gente ha depositado confianza le esté robando a sus propios empleados? Porque además, yo me hago con todo derecho, pese a que Marta Moyano, con quien acabo de hablar, no le gustan las especulaciones, pero yo digo, si una persona que está en el Congreso, que tiene poder para hacerlo, es capaz de robarle, porque eso es lo que han hecho, robarle una parte de su sueldo a un trabajador dependiente suyo, ¿de qué otras cosas es capaz? Es decir, si es capaz de intermediar en la contratación de obras para tumbes, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no puedo pensar que también haya visto de qué manera se puede ganar alguito para compensar lo que gastó, pobrecita, en la campaña electoral para elegirse? ¿No? De hecho, Nicolás, y es absolutamente válida tu digresión, porque eso incluso en el derecho tiene un nombre, se llama indicio de capacidad para delinquir. O sea, tú ya tienes un modus operandi, tú ya procedes de manera desleal para con la función pública, desleal para con tus electores, desleal para con el Estado, y entonces, si lo has hecho acá, ¿qué otras cosas mayores podrás hacer? Claro, y lo que habría que hacer acá es revisar todas las visitas recibidas por estas cinco congresistas, todas las visitas que estas congresistas han hecho a dependencias públicas para tramitar o interesarse, sobre todo por obras o contrataciones, para indagarse, ahí podría haber ocurrido la comisión de algún delito, es absolutamente legítimo hacer esa investigación. Sí, por supuesto, porque parte es de un punto objetivo, ya hay un dato concreto que las ubica en estos delitos absolutamente reprochables, entonces, habría que analizar su actuación en este periodo como congresistas, si bajo el ropaje congresal, si bajo el cargo de congresistas abusaban de este precisamente para cohechar, para ser cohechadas, para buscar un soborno, para buscar un beneficio indebido, no de la población que representan, sino de sus propios intereses y vencidos. Sí, pues, qué situación esta, qué situación, pero en resumen, si la justicia existe en el Perú, estas congresistas deberían ir presas, aparte de ser expulsadas como merecen del Congreso, ir a la cárcel por lo menos cinco años, por lo menos cinco años, e investigar todos sus actos mientras han permanecido en el Congreso, para ver si no se encuentra la comisión de otros delitos, aparte de este que está claramente señalado en las denuncias. Ojalá, ojalá. Y ahora, Nicolás, y ahora, Nicolás, habría que pensar si van a salir más casos, porque pasa una semana y es una congresista y fíjate que el recorte de sueldos o las mochas sueldos o los mochas sueldos no distinguen bancada ni partido político. Nada, nada. Hay de todos los colores. Y además, yo puedo acreditar, Benji, que esto ocurre hace años. No quiero citar al congresista que yo denuncié. Exitosa. Ha pasado mucho tiempo de esto, pero se acreditó absolutamente que había ocurrido lo mismo hace 30 años. Escúchame, esto es una práctica que se conoce en el Congreso, pues saben que esto pasa. Saben que para estar en un puesto del Congreso tienes que pagar. Si no todo el tiempo que permaneces trabajando por lo menos es un periodo como para pagar tu lugar, pagar tu sitio. Y eso es una barbaridad que se ha permitido y sobre la que se ha sido tolerante. Pero en fin, muchas gracias, Benji, por atendernos. Nicolás, con mucho gusto, un placer como siempre. Buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias.